Cuando hice trabajo de campo en la primera etapa para mi tesis de grado, entre el 86 y el 89, no había adictos. Había un solo chico, me acuerdo perfectamente, que fumaba marihuana. De vez en cuando, y él lo contaba así como una cosa, no había. Entonces yo trabajé con los tatuajes de los chicos en ese momento, y las representaciones de los tatuajes tenían que ver con cuestiones ajustadas a su edad, a su grupo etario. Aún dibujaban los personajes de los perros presos de Walt Disney, de la historieta con el traje a raya. O sea, había como toda una subjetividad mucho más conservada que la que pude ver entre el 2002 y el 2005, donde atravesado, feroz, terrible, absolutamente, por las adicciones, absolutamente. Y la adicción a qué, esa droga del subdesarrollo que tenemos nosotros, que era, por ejemplo, polvo de tubo fluorescente, mezclado con la peor residua del residuo de la cocaína. Eso me permitió discutir, entre camillas, con la justicia, con lo que entendemos por nosotros por justicia, que también podemos pensar por seguridad e inseguridad, por dónde pasa la línea, a dónde está la seguridad e inseguridad de estos chicos. Que hay algunas cuestiones que son gravísimas y que hay que atenderlas y que tiene que ver con esta cuestión de que está en la comisión de un delito, no es un delincuente, sino es un adicto que delinque por su condición de adicto. Y que esto también visibiliza a las clases más necesitadas, porque este delito de delinquir para conseguir dinero, para comprar droga, en otros estratos sociales, es un delito de alta escala y que no va a llegar, y que no se va a visibilizar. Entonces también, porque digo que esta pandemia, como es el consumo de sustancia en este momento, atraviesa todas las clases sociales, pero también poder pensar que lo que se visibiliza siempre, permanentemente, son los estratos más desfavorecidos económicamente. Ese fue un elemento absolutamente condicionante. O sea, para pensar, a ver, a quién tenemos detenido y por qué se detiene alguien, y por qué esa causa nunca está, nunca aparece, nunca se dice que un chico, bajo el efecto de una sustancia, no, 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 se habla del delito que cometió. Entonces está por robo, robo calificado, hurto, qué sé yo, no sé, homicidio, bueno, terrible, intento, fuga, pero nunca bajo ese piso, que es lo que determina, condiciona ese máximo común denominador, que es un adicto, que es un adicto que está sin tratamiento, y que es muy grave para él, gravísimo, y es muy grave para la sociedad en su conjunto. Primero que son menores, que toda la sociedad sí se los presenta como menores, porque son menores de edad, pero son niños y adolescentes, y que por favor nadie eligió esto. No es una cosa que uno se levantó un día con tres años y dijo, me voy a la calle a hacer malabares, a limpiar autos, después me esperan robar, me esperan las adictas, nadie elige esto, por favor. Entonces empecemos a pensar en esto, son niños y adolescentes, no pudieron elegir esto por esto. A mí me interesaba severamente mostrar esto, desde esta perspectiva antropológica, que me permite hacer la contracara, la mirada crítica de lo que sucede sobre la sociedad, y de poder plantearnos una cuestión de sensibilizar esto. No.